Nicaragua Nicaragua Agua Tierra de mi corazón Aunque esté muy lejos Nunca me voy a olvidar Nicaragua tú eres La alegría de mi pueblo Mi Nicaragua Tú siempre vas a brillar Porque tus raíces Hoy están en nuestras venas Y la gente de Nicar Es la gente del sabor Es el ritmo Y nos pegamos Ok señoras y señores Y nos vamos por un recorrido Por toda nuestra amada Nicaragua Agarramos una lanchita Y nos subimos Al ritmo de esta canción Eso sí señores y señoras Damos y caballeros Vamos a montar Un quintal de Pinol Que rico Quecillo de Nagarote Ufff Y un pancito de aquí De las panaderías y no te gana Y el olorcito a los pinos Eso para que no se le olvide ¿De qué? ¿De qué tierra es usted? Y aunque no tengamos grandes edificios Lo que yo he visto aquí en esta tarima Ha sido puro talento Nicar ¡Que viva Ginotera! Vamos pa' la costa Vamos pa' la costa Vamos pa' la costa Vamos pa' la costa Juana Que en la costa Juana La fiesta va a comenzar Vamos pa' la costa Que en la isla del amor Vamos pa' Granada Vamos a Mirna León Vámonos pa' el norte A explorar esa montaña Vámonos pa' la Quiroteca De ahí no nos sacará Nicaragua salta Al ritmo de los tambores Nicaragua, nicarabuica Tú siempre vas a brillar Porque tus raíces Hoy están en nuestras venas Y la gente nica Es la gente del sabor ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Cuando vaya para León Hayan pinos Pero para hacer eso Tenemos que ser civilizados Como los animales Tenemos que cuidar la naturaleza Como la cuidan los animales El mensaje de esta siguiente canción Desde el fondo de mi corazón El plato fuerte de mi parte Es esta canción Así es de que Con mucho cariño Hay que ser civilizados Como los animales Del cantautor Roberto Carlos Pues hay una partecita ahí Quiero que le escriben Yo quisiera poder aplacar Una tierra terrible Yo quisiera poder transformar Tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas Que pudieran hacerme sentir Bien conmigo Yo quisiera poder abrazar Mi mayor enemigo Yo quisiera no ver Tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar Tantas manchas de aceite En los mares Y ballenas desapareciendo Por falta de escúrpulos comerciales Y quisiera ser civilizado Y quisiera ser civilizado Como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas del río los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tádaro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya al menos Yo no puedo aceptar muchas cosas que yo no comprendo El comercio de armas de guerra te muertes pidiendo Y quisiera hablar de alegría en vez de tristezas más no soy capaz Y quisiera ser civilizado como los animales La, 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 la Y quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso La, 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 la Y quisiera ser civilizado como los animales No estoy contra el prión